Música Ahí bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra ronibela Con una negra ronibela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Música Música ¿Y cómo lo goza mi querido Paraguay? Con una negra ronibela Con una negra ronibela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra ronibela Con una negra ronibela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Música Cumbia con sabor A Colombia Música Música Es el combo nuevo mamita Tarea negra Tarea Ahí bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra ronibela Con una negra ronibela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Con una negra ronibela Con una negra ronibela Con una negra ronibela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Combo nuevo